Este, este es el frente de nuestro templo, acá estamos frente a WWJ de Miami y yo quiero que ustedes vean y vengan conmigo y aprecien lo que sucedió acá Árboles arrancados de raíz, árboles completamente arrancados de raíz y si yo me paro enfrente, se ve la situación como así, al lado de este árbol es un tremendo arbolote arrancado desde su base y quiero que miren al frente de nuestro templo y observarán solo lo mismo, destrucción árboles y árboles que reflejan el fuerte viento que pasó por nuestra amada y querida ciudad árboles arrancados de gran tamaño, arrancados desde su base y tenemos lo mismo por cuadras y cuadras y cuadras alrededor tenemos de lo mismo, de lo mismo por todo lugar toda la ciudad nuestra está llena de lo mismo árboles que cayeron, ahora hemos visto una ciudad sin luz y hemos visto las señales en el camino de deténgase Jesucristo dijo que la gente era muy inteligente para ver señales en las nubes y descubrir cuando iba a llover, cuando iba a anochecer, cuando venía un clima malo pero también dijo que deberíamos estar atento a las señales hemos visto en una semana formarse tres huracanes en el Atlántico y para nosotros los que vivimos en Miami eso es algo dramático y hoy viendo el reporte meteorológico veo dos huracanes más en el Atlántico formándose y dirigiéndose a nuestras costas y veo otros en el Pacífico usted que me está viendo debemos hacer un pare y pensar bien lo que está pasando por siglos se ha anunciado la segunda venida de Cristo la Biblia dice que nadie sabe nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús volverá a la tierra la segunda venida de nuestro Salvador pero también dice que un indicio aunque no se sabe el día ni la hora ni el mes ni el año dice que va a haber una época en la que vamos a poder discernir el tiempo de la venida del Señor Jesucristo los tiempos no son buenos acabo de ver una matanza en Londres acabo de ver que hay un terremoto durísimo en México muertos y muertos por todas partes y la Biblia dice que la gente tendrá terror en la tierra del ruido que harán los mares que habrá guerras y rumores de guerras Corea del Norte queriendo lanzar sus misiles y veremos muchas cosas pero yo quiero enfatizar dos ángulos de lo que estoy diciendo primero hay que hacer un pare y ver que la humanidad se encuentra sin luz la luz es Cristo un pare para decir bueno Señor tú puedes estar a puertas de volver por tu iglesia ¿qué vas a encontrar? gente que busca, ama la santidad y que está predicando el Evangelio contra viento y marea que no se avergüenza de salir a decir que Cristo es el Señor que Cristo vive y que Cristo vuelve por una iglesia sin mancha y sin arruga tenemos ese tipo de percepción los cristianos de lo que está pasando tenemos ese ahínco ese denuedo para ganar y salvar almas por otro lado ¿será que Jesucristo está a punto realmente de venir y de volver por nosotros? son reflexiones que uno como cristiano tiene que hacerse cuando ve lo que está pasando a mí me encantaría que Jesucristo viniera ya, ahora pero me da mucho dolor pensar en cuántas personas dejarán de escuchar el Evangelio porque nosotros simplemente no hablamos de él cuántas personas pasarán una eternidad sin Cristo por culpa de una iglesia que se ha acomodado y que vive muy cómoda sin predicar el Evangelio a mí como cristiano todo esto que está pasando toda esta destrucción todo este caos todo este mare magnum de cosas lo único que me invita es a predicar el Evangelio lo único que me invita todo lo que está pasando y esta situación actual este caos a mi alrededor esta destrucción es estoy haciendo mi parte para que Jesucristo se agrade de mí para que diga buen siervo un día estoy preparado para ese regreso y otra cosa me estoy portando lo suficientemente bien no para ganar mi salvación no para ser tenido en cuenta en el cielo sino para que la gente vea a Cristo en mí vivo una vida recta de santidad estoy haciendo lo necesario para que Cristo sea visto por los demás a través de mi vida estoy reflejando la luz de Cristo ¿no creen que es un tiempo señores de hacer un pare y reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas nuestros testimonios el huracán Irma pasó dejó unos saldos sobre algunas muertes pero nunca fue lo que hubiera sido si Dios no interviene de manera milagrosa esa bala pasó rozando pero a mí me ha despertado un fuego y una pasión por hablar de Cristo yo te invito a que esta semana hables de Jesús a todo el que puedas y que lleves tu vida lo más recta posible para que no sea que eso te lleve al cielo porque las obras buenas no nos llevan al cielo sino para que la gente pueda amar a Cristo a través tuyo yo quiero hacer todo lo posible por portarme bien para que la gente pueda ver a Cristo a través mío soy un hombre muy imperfecto he cometido muchísimos errores sigo cometiendo errores pero quiero ser mejor cada día para que Cristo se vea a través mío quiero que Cristo salve a través de mi testimonio y de mi ministerio la mayor cantidad de almas posibles yo te invito a que esta semana hables como nunca has hablado de Jesús de Nazaret Dios te bendiga y te dé el poder para vencer en esta semana y te bendiga 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 y te bendiga